La Corte de Apelación rechazó el recurso que había interpuesto el agraviado y confirmó la decisión de primera instancia. Eso fue lo que ocurrió. O sea, que se mantienen las medidas que se impusieron en principio. Así lo manifestó el representante legal del cantante urbano Miguel Ángel Valerio Don Miguelo, acusado de agresión a su ex diseñador de gorras. A la salida del tribunal y ser cuestionado sobre la ratificación de visita periódica y garantía económica como medida de coerción, se limitó a esas palabras.